Otro de los temas que habíamos previsto para hoy es conocer un poquito más sobre esta firma que tiene que ver con el Mercosur y la Comunidad Económica Europea, el tema del libre comercio, y a quién podemos molestar, que lo hacemos con toda frecuencia que a veces me avergüenzo ya, a nuestro amigo Luis Perazzi, el contador Perazzi. ¿Cómo estás Luis? Buen día Miguel. Gracias por venir. Un gusto estar acá. Mañana fría elegiste también. No, la mañana nos eligió a nosotros. Nos eligió con todo. Estaba mirando que apenas en tres grados estamos todavía a esta hora. Qué notable. Se nota. Bueno, pero es normal. Es normal. Lo que no es normal es que ni bien se anuncia que algo que viene siendo tramitado que hace como 20 años había avanzado, y entonces las dos facetas, por un lado la algarabía y por el otro lado la descalificación. Siempre es así argentina. Siempre la grieta quiere surgir. Yo no sé, no entiendo, porque realmente la gestión que se viene haciendo, en la misma intervinieron todos los modelos políticos argentinos. Sí. Y algunos con mayor énfasis, otros con menor, pero bueno, es una apuesta al futuro lo que nosotros estamos, lo que se ha logrado ahora. No es que mañana vamos a poder exportar y nos van a venir, nos van a entregar todo más barato, o así, o competitivamente. Yo pienso que la Unión Europea, con muy buen criterio, se tomó los plazos y nos exigió plazos a nosotros para que, a nosotros hablo de los sudamericanos, ¿no? Porque nosotros estábamos hablando... ¿Algún mal antecedente tendríamos para que...? ¿Qué les parece? Porque nosotros tenemos distintos factores, algunos a favor y otros en contra. La industria siempre fue a la saga de la producción agropecuaria, por ejemplo, en la Argentina. Y en Brasil está un poco más adelantado. Uruguay también, podemos asimilarlo a los argentinos. No tenemos desarrollada la industria y la, diríamos, la capacidad y la productividad que tiene que tener la industria. El único sector productivo nacional que tiene competencia internacional y gana en la competencia internacional es el sector agropecuario. Ayudado por una tecnología que se ha desarrollado incluso en el país, muchísima tecnología. Muy ponderada en el mundo, ¿no? Muy ponderada, sí, en todo el mundo. Y también la ventaja que tenemos nosotros de... El clima, el clima favorable. Tenemos una pampa húmeda extensa y que siempre es beneficioso, digamos, para la productividad. Pero, no obstante, tenemos una calidad en las maquinarias, en los equipos que se han desarrollado acá, muy buena, que se han copiado en otros países del mundo, ¿no? Pues eso es una etapa. Ahí nos tienen miedo. Y nosotros estamos exportando con una sanción. Estamos exportando porque las famosas retenciones no son hechas, son sanciones e impuestos. Tenemos que pagar impuestos para vender. O sea que en toda Europa se subvenciona la parte agropecuaria, que es la fuente de alimentación. Y eso como política de Estado, ellos lo quieren cuidar y me parece bien que lo hagan. Es decir, sancionan a lo mejor a la parte industrial que está más desarrollada para beneficiar al campo, a la poca capacidad que tienen en el campo, porque tienen lotes muy fraccionados, hay países muy divididos. Claro, cuando ellos ven acá las miles de hectáreas sembradas y con una producción óptima... Se quieren morir con la extensión que tenemos nosotros. Pero bueno, el que más pelea por defender a sus productores es Francia. Francia sí, no quiere este acuerdo o lo quiere diferir un poco más. Pero bueno, esto se va a ir puliendo a través del tiempo. ¿Y qué es el problema que tenemos nosotros? Es un gran desafío en desarrollar nuestra industria, nuestras pymes, ser competitivos. Acá hay un problema también gremial, porque hay que modificar el sistema gremial, el sistema laboral, la política laboral. Hubo un mensaje del ministro que hoy está destacado fundamentalmente en el diario La Nación, que si bien sabe que no cuentan con mayoría para impulsar, van a trabajar denodadamente para lograr que... que los demás políticos... Que tienen su voto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y realmente es un desafío. O quedamos fuera del mundo o quedamos... Ahora, lo que no comprendo es esto, Luis. No habían pasado cinco minutos de haberse anunciado los términos en que el canciller le informaba al presidente que se había aprobado lo que estaban en discusión, que ya sin conocer el contenido ya salieron los opinólogos. Pero los opinólogos, aquellos que dicen, con esto nos vamos... Los negativos, los negativos. Gente que está en una campaña electoral, protagonizándola, no puede hacer una cosa de ellas. Realmente es muy lamentable porque son los propios argentinos los que no quieren esto, no quieren el progreso. Es decir, a estos políticos, digamos, populistas, les conviene el mercado interno, todo lo interno, todo lo de acá. Entonces, no vamos a progresar nunca nosotros. No nos vamos a quedar estancados. Siempre pasó eso. Fíjese que la industria de automotriz que se abrió a Sudamérica, se abrió al mundo, ha crecido un montón. Mal, bien, con errores y todo. Si no, estaríamos andando en Falcon de hace 30, 50 años. Y otros tipos de industrias también. Hay otras industrias que yo desconozco, pero, por ejemplo, la de tecnología, la de software, está andando muy bien en el mundo. La inteligencia argentina se vende, se cotiza muy bien en el mundo. Y, bueno, habrá que ayornarse en otros sectores. Pero, fíjate vos, ayer, por ejemplo, el daño que se le hizo a esa gente que tenía que viajar... ¡Ay, por Dios! Otra vez con el tema de la asamblea que se convierte en un paro, se suspenden los vuelos, gente con necesidades. Era una empresa que en este momento ha repuntado muchísimo, según los datos oficiales que ha dado el INDEC. Repuntó mucho en bajar el costo de subsidios, porque todavía no llegó a ser rentable. ¿Cómo puede ser que las demás empresas privadas, los famosos low cost, entonces no hacen huelga, siempre trabajan todos los días y ganan plata, cobrando la mitad o mucho menos valor que la línea de bandera nuestra? Bueno, hay cosas insólitas en este país, ¿no es cierto? Entonces, esa crítica sin sentido, y que hemos escuchado al día siguiente, como dice usted, del anuncio, me parece teñido de pura política, o de campaña política, más que de política. Porque la política verdadera es la política del Estado, a favor de la economía. Pero yo digo, Luis, ¿no es más práctico para la gente que el que se acerque con una manifestación abierta hacia la gente proponga cosas, tenga propuestas, que no todo lo negativo que es lo otro, a ver qué hizo el otro, para ver por dónde le puedo pegar? Mi poca experiencia que tengo en este tema, yo sé que lo que va a traer esto, hablando de la industria, que todos dicen que se mueren las pymes, es que vengan capitales europeos a proponer negocios a la Argentina, o a Brasil, o al Uruguay, o donde fuere. Entonces, si nosotros nos podemos poner de acuerdo con ellos, podemos tener una actividad, o multiplicar la actividad, porque se pueden fabricar cosas acá que somos mucho más económicos si nos proponemos. Si nos proponemos. Porque si hacemos asamblea toda la mañana, es imposible. Pero si nos proponemos, sí podemos hacer. Y yo creo que le ganamos a la... Europa es una economía envejecida, es una población envejecida también. Y nosotros, lamentablemente, tendríamos que... Tenemos que aprovecharlo. Sí, sí, si fuéramos... Claro, porque ese es el panorama que pinta el mundo, no es una cuestión que uno pueda manejar. Ahora, título de esta mañana, de un diario de Buenos Aires, el candidato a gobernador K, Axel Kicillof, sugirió que por el dólar podría impulsar un control de capitales. ¿Qué capitales? No sé. Volver al pasado, no entiendo. Yo digo, esas declaraciones no le juegan en contra. Y yo no sé, porque hay sectores que quieren todos los negativos, ¿me entiendes? Que no pueden ver una noticia positiva en este momento. Eso es opinable. Pero lo que yo puedo decir es que este joven economista, me parece que ya demasiado se equivocó antes, yo no sé qué pretende opinar ahora, nos tiró al tacho, nos tiró al tacho, con un montón de medidas que, bueno, yo no sé si la presidenta en su momento sabía, yo creo que la presidenta de Economía no conoce, la ex presidenta de Economía no conoce, y que dejó en manos de gente que, bueno, a lo mejor las ideas lo superan. Habrá que ver qué manejo puede tener en todo esto quien fue propuesto como integrar la fórmula, Pichetto. Hablando de los oficialistas. Claro, hablando de los oficialistas, porque ahora creo que se multiplica el trabajo para él por su llegada a sectores del mismo pensamiento. Para mí es una sorpresa que un vicepresidente en este momento tenga un candidato, tenga tanta trascendencia, porque es el que está destinado a conectar los peronistas, digamos, los gobernadores peronistas, no contentos con el kinerismo, con la otra parte del peronismo. Yo no sé qué éxito podrá tener, yo sé que Macri hoy por hoy es una ancla muy pesada que tiene que levantar el gobierno actual. ¿Por qué? Porque la economía nos lo favoreció en un momento, las medidas que tomaron fueron a veces erráticas, y bueno, estamos pagando las facturas que nos dejaron pendientes el gobierno anterior, eso también hay que saberlo. Y quizás ahí está el error de no haberlo aclarado. No haberlo aclarado, todo el mundo dice lo mismo, y la tosude, usted ve que el gobierno es muy reacio, lo dicen así esporádicamente, pero no concreto. Ahora, me extrañó a mí, y esto creo que merece tener una opinión, Luis, que por ejemplo, otros integrantes del Mercosur inmediatamente proclamaron que estaban de acuerdo, y veo al presidente de Bolivia, al presidente de Uruguay... Es notorio, quiere decir que hay una intencionalidad política, no un deseo, no un razonamiento de lo que han dicho esos opinólogos como usted, Miguel Ángel Recién. Todos los otros signos, los otros autoridades de la región, de distintos signos políticos, han opinado a favor de este gran acuerdo, porque es un gran acuerdo después de tantos años de negociarlo, de volver y ir y volver. Y eso nos abre las puertas a una cantidad de millones de habitantes y de posibilidades de venderle. Aunque vendamos la carne y el pan, la Argentina sale del pozo rápidamente. Y no nos olvidemos que... Sí, hasta los signos de izquierda y todo han apoyado y nosotros tenemos acá los opositores que solamente por el hecho de... Que no han cerrado, ni siquiera habían visto el título del documento. Exactamente, yo creo que no pensaron lo que iban a decir. Lo dijeron solamente porque tienen otra camiseta puesta, nada más. Ahora, qué lástima, ¿no? Es una lástima porque nunca se va a lograr así... Tirar el carro de a dos o de a cuatro distintos. Imagínense si nosotros... Gane quien gane. Por un lado van a tirar para la derecha y por otro lado para la izquierda. Sin alusión alguna. Pero ahora está todo tan mezclado eso. Porque la prueba está que yo no creo que los que salieron tan enérgicamente a criticar sin haber leído el proyecto se deben haber asombrado cuando aparecía la firma. Evo Morales lo felicitaba, ¿no? Lo felicitaba. O el Frente Grande acá en Uruguay, este también. Sí, sí, sí. Porque es un beneficioso para la región. No, todo eso es progreso. No, es abrirse al mundo. Es decir, hoy ya no se puede vivir con lo nuestro como tenía el famoso libro de Ferrer, que lo estudié en la facultad hace 40 años. Pero ese era vivir con lo nuestro. Y era un libro que... Eso fue una utopía, ¿no? Una utopía, exactamente. Y este hombre, bueno, fallecido hace unos años, pasó tristemente por la vida, digamos, económica argentina. Ahora, yo sigo sin comprender muchas cosas que, por ejemplo, deberíamos tener todos en claro. Es decir, primero, el no robar debería ser, no, no, en este caso una virtud, una obligación posible de... El no robar es uno de los principales, no sé cómo explicarlo, pero uno de los principales puntos que hay que tratar, ¿no es cierto? Se lo digo, no robar, no comenzar a perfeccionarse también en el trabajo. Crecer. Crecer, tener ambición de crecer, no pedirle nada más al Estado. El Estado le da los sueldos, le da un montón de cosas y después los pocos que trabajamos tenemos que aportar el doble o el triple de lo necesario para poder soportar una carga, bueno. Y habiendo un comercio como el que se prevé a futuro, ojalá no sea muy largo el tiempo de espera, se abren automáticamente fuentes de trabajo. Muchísimas fuentes de trabajo. Porque va a haber necesidad de mano de obra, ¿no? Fíjese que hoy, por hoy, por un pequeño conflicto ya, o por necesidad de China, nos está comprando carne en forma impensada hace unos meses, hace un año atrás. ¿Por qué? Porque tuvo una mortandad de... Una peste. Sí, tuvieron que matar, no sé, miles de cerdos. Y bueno, nos está comprando carne que nosotros nos damos abasto a venderla. Sí, he visto por televisión los envíos que están aquí. Y si llega a abrir el mercado europeo, por ejemplo... Que son muy consumidores. No, 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 no vamos a poder abastecer ni la mitad de lo que podemos... Claro. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que prepararnos en todos los aspectos, ¿viste? Diga que dentro de todo, a lo mejor debe ser, teniendo el capital, bueno, generar la producción de cerdos debe ser mucho más rápido. Eso va más rápido, sí, sí. Que otros ciclos para otras cosas. Sí, para la hacienda vacuna es distinto. Son tres, cuatro años que... Pero de todos modos, el país mismo se tiene que preparar. La parte comercial y industrial, el frigorífico, el empaque, todo eso hoy en el mundo es muy importante. No es como antes que se llevaban las reces desde la Argentina a Inglaterra hace 100 años atrás, o 70, 80 años atrás. Hoy no, iba todo empaquetado, enfriado, qué sé. Y con una calidad y una presentación que exige el mundo, el mundo, el primer mundo exige esas cosas. Las frutas bien empaquetadas, bien presentadas, no... El control sobre... Si uno ve una verdulería en Italia o en España, y estamos hablando de dos países que son de los más inferiores a nivel, así, europeo, se quiere morir, comparado con lo que tenemos acá. Que es una boutique. Es una boutique. Es una boutique. A lo mejor las frutas... Bueno, eso traen todos del África que les queda cerca, ¿no? No importa, pero la presentación... Nosotros podemos competir con esas cosas. Mire, hay un tema que yo pensaba que va a ser lo que mejor le va a ir, que son las economías regionales, que siempre fueron acá postergadas. Que la manzana, que la pera, que la nuez, que el olivo. Hay un montón de regiones y zonas que tienen cultivos especiales. La frambuesa, hay muchas cosas. Sí, sí. Esos son mercados potencialmente mucho más caros que venderle trigo o soja a Europa o al Asia. Y eso va a entrar muy bien acá. Va a ser rentable y va a dar mucha mano de obra. Porque ahí hay mano de obra para preparar todo eso y para cultivar las cosas, ¿no? Bueno, entre las cosas que se dicen que la gran producción que puede haber en el noroeste, de distintas variantes... Tremendamente influenciadas por el costo de transporte. Ah, bueno. Y a veces camiones. Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, este gobierno está abocado ahí a luchar contra ese costo. Se inauguró hace poco una línea ferroviaria que es de línea del Belgrano. Del Belgrano. Del Salta hasta, creo que llega hasta el río Paraná, para embarcar productos. Hablamos de soja o productos cereales. Sí, sí, partió un tren con doble locomotora. Sí, sí, lo hemos visto por televisión. Bueno, eso es un símbolo de que hay una gana de cambiar. Yo creo que Salta y todas esas provincias norteñas tienen cosas o condiciones agrícolas o de producciones, digamos, específicas, que son nichos de mercado, que si tuviésemos una agilidad en el transporte, yo creo que podríamos ser muy competitivos. En Europa, no acá. A Mende lo de acá, ¿no? Y bueno, en eso yo creo que va a ser lo que más va a reflejar el progreso. Tiene mucho esfuerzo personal ese tipo de trabajo. Europa hoy no se consigue tan fácil la mano de obra de allá. Es muy cara, muy, muy cara. Y no se vaya a creer que es como la nuestra, es más o menos. No es súper... No, no son súper dotados. Lo que sí que... La parte industrial, ¿por qué? Porque lo fabrican los robots, hay muchas cosas. Los autos lo hacen los robots prácticamente, por decir algo, autos, máquinas, equipos. Bueno, contra eso hay una gran oposición, pero no se puede ir contra el mundo. Es lo mismo que si nos enojáramos porque el cielo está lleno de satélites. Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a salir con una gomera a voltear los satélites? Sí, nos gusta hablar por celular, hablar por esto, televisión, todo. Exacto, exacto. Vemos en simultáneo todo lo que pasa en el móvil. Y después esa manía de todas las tendencias, porque no se escapa ninguna. De hacer las cosas que le corresponden por obligación, pero plantearlas después como que ha sido un hecho o un triunfo político o una decisión política. Han estado especulando en estas últimas horas con los pobres tipos que viven en la calle. También es, también es. De un lado y del otro. De, sí. Uno porque le dan un plato de sopa y el otro porque... Claro, pero primero la foto, ¿no? Sí, sí. La foto y el cartelito. Eso nos pasa todos los años eso. Y recién en el momento de la campaña política tenemos que verlo. Todos los años. ¿Por qué no lo hacen todos los años? Va. Lo deben hacer, pero hoy lo manifiestan. Lo manifiestan y además de manifestarlo lo ponen a veces como condicionante para que el otro lance una crítica. Uno a favor, otro en contra. Eso es desgastante, no nos lleva a nada. Bueno, hay gente que le gusta eso. Bueno, ¿podemos poner entonces unas fichas de esperanza? Yo creo que sí, yo estoy muy entusiasmado. No sé si lo vamos a ver nosotros, pero yo creo que esto va a ir... Sacamos un esfuerzo. Sí, 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 yo quisiera. Pero creo que el tema de la integración siempre es favorable. Además, usted se va a integrar con gente del primer mundo, no con un país del África, como nos sucedió nosotros que fuimos a Angola a vender... Una puesta en escena de muy mal director de cine. Sí, señor. Bueno, hasta eso hemos vivido y queremos superar esa parte. Esa Argentina hay que superarla. ¿Y cuál es la superación? Estar al lado de los europeos, de los noruegos. Imagínense cómo viven los noruegos, los alemanes. Es una cosa muy distinta a la nuestra. Y no se crea que no trabajan, ¿no? Trabajan todos y todos tienen sus obligaciones y tienen que pagar sus impuestos, ¿no? Pero tienen mejor seguridad, mejor salud. En fin. Hay otras cosas que tienen. Los beneficios que se logran con el trabajo. Con el trabajo y el esfuerzo. Sí, sí. Estimado Luis Perazzi, muchas gracias. No, por favor. Me ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias a vos, Miguel. Esperemos que tengamos la posibilidad de ver que avanza esto de una vez por todas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa, bueno, es que los argentinos hagamos lo posible para no obstruir los avances. Eso es lo que sea. Que se nos vaya el RH negativo, eso no tiene más. Gracias, Luis. Gracias, Luis.